Esto es la Legalacia y el estilo de nuestra Santa Tierra Purima Grauantabamba, cotabamba, me canta Rusbeacos, coanco, la dulce voz Arquipa picas papas, lima piñacas papas Arquipa picas papas, lima chapicas papas Ya están chispijinachos, por ella te atususay Ya están chispijinachos, acá ya te atususay Cómo se goza, cómo se baila Vamos, vamos hermanos, vamos, vamos paisanos Vamos, vamos hermanos, vamos, vamos paisanos Antabamba y tajtapi, ajachatatumasun Antabamba y ruedapi, torichapito susun Salud, salud Eber Santisteban Maribel Chirinos Jesús Santisteban Marta Huyncho Clemente Cosco Sunilta Santisteban Borrica Tierra del Sol Guataman Guataman Cunajenacos Temoso Manapas Guataman Cunajenacos Esopas Manapas Solo Dios Lo sabe La vida De nosotros Solo Dios Lo sabe La vida De nosotros Solo Dios Una Vueltecita Otra Vueltecita Guataman Cunajenacos Temoso Manapas Guataman Cunajenacos Esopas Manapas Solo Dios Lo sabe La vida De nosotros Solo Dios Lo sabe La vida De nosotros Échale Profesor Edgar Serrano Y señora René Bustinza Profesor Jorge Liseras Y señora Saturninasto Gabriel Chacara Emiliano Zulguizia Anda Bambín Nos toca La vida Juan Donina Cáceres Karina Castillo En Abancay 1 Continúrg O